Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de Puebla, porque si bien vamos saliendo de este tema postelectoral, la ilegalidad, el fraude avalado por el Tribunal Electoral Federal, ahora viene un nuevo episodio de lo que será este enfrentamiento entre el panismo y el morenismo en el Estado. Y es que Martéric Alonso tomó protesta en el Tribunal Superior de Justicia a la medianoche, a escondidas de todos, sin darle la cara a nadie. El problema no es ese nada más, sino que el día de hoy el Congreso, encabezado por Morena, cita ya una sesión solemne para que llegue Marta Erika a tomar protesta como gobernadora. Dicen que tiene que ir ahí al Congreso, están dando todas las garantías, mientras que los panistas dicen que no van para allá, porque justamente no hay esto, no hay las garantías de respeto y seguridad para ella. Y entonces vendrá el problema legal si efectivamente o no Marta Erika Alonso tomó protesta como debe de ser, o nuevamente se pasaron las leyes por el arco del triunfo. Vamos a hablar de esto y vamos a arrancar con, pues de entrada, la toma de protesta de Marta Erika Alonso. Y así algunas notas. A medianoche, casi a escondidas, Marta Erika Alonso tomó protesta como gobernadora de Puebla. Realmente sin avisar, con mucha anticipación, sin dar la hora a la medianoche, porque ella tenía que tomar protesta el 14 de diciembre. Entonces, por eso se organizó justamente a esa hora. En sesión extraordinaria, celebrada minutos antes de la medianoche en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, en la ceremonia, solo estuvieron la esposa de Rafael Moreno Valle y Antonio Galli, mandatario saliente, así como los jueces del tribunal. Ahí es donde ella dio su mensaje. Luego de que Alonso Hidalgo rindiera protesta, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, hizo uso de la palabra para felicitarla. Y dijo, enhorabuena por su gestión, enhorabuena por la primera gobernadora de Puebla, enhorabuena por Puebla. Pues sí, entre amigos, dicen puras cosas bonitas. Pero yo les decía, esto tiene ciertos visos de ilegalidad, irregularidades. Tan así que Marta Erika Alonso, en este descrédito inicial de su gobierno, su mensaje no fue tanto para hablar de las situaciones de Puebla, sino para justificar legalmente su presencia, de entrada como gobernador electa, tomando protesta ahí en ese lugar y no en el Congreso del Estado. Vamos a escuchar lo que dijo Marta Erika Alonso. En cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 74 y en términos de lo previsto en el artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 31 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, hoy rendí protesta como gobernadora. Ser titular del Poder Ejecutivo del Estado es el más alto honor que me han conferido las poblanas y los poblanos. Acudo a esta soberanía gracias al mandato popular ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los retos que enfrentan nuestro Estado exigen el mayor compromiso y coordinación de esfuerzos entre órdenes de gobierno y poderes públicos. Desde mi mandato respetaré las instituciones y promoveré la división de poderes. Exhorto a la ciudadanía y a los distintos actores de la vida pública a que privilegiemos las coincidencias por encima de nuestras diferencias. El hecho de que tengas que iniciar citando los artículos de la Constitución que justifican tu toma de protesta ahí en el Tribunal Superior de Justicia es que efectivamente la decisión no necesariamente está pegada a la legalidad y más bien la estás tratando de justificar. Y de ahí justifica su presencia tomando protesta como gobernadora en general después del fallo del Tribunal Electoral Federal que también fue muy, muy cuestionado. Así inició su mensaje, Marta Erika Alonso, un mensaje que duró poco menos de dos minutos, esto es casi 80% de lo que dijo, y es que cuál es el artículo a los que ella hace referencia, sobre todo el más importante para esto que es el 75 de la Constitución del Estado de Puebla. Dice así, el gobernador al tomar posesión de su cargo prestará la protesta de ley correspondiente ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, algo que no hizo y por eso lo justifica. En caso de que por cualquier circunstancia, ojo, cualquier circunstancia, el gobernador no pudiera rendir la protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo hará de inmediato ante el presidente del Tribunal. Esto habla también de una serie de eventos, de que si va al Congreso y no se cumplen las condiciones, entonces de inmediato se puede ir al Tribunal Superior. El problema es que no se fue al Congreso, se saltó esta primera parte y allí es donde ya todo esto se está complicando. Ellos lo que hicieron fue tratarlo de argumentar en los términos legales a través de un oficio de la Secretaría de Gobierno, un posicionamiento institucional del gobierno del Estado. Dice así, en virtud de no existir las condiciones necesarias para que la gobernadora electa, Marta Erika Alonso, rinda protesta ante el Congreso, lo hará ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, como lo establece el artículo 75 de la Constitución local. Eso es lo que revela la Secretaría de Gobierno del gobierno de Antonio Galli. Que, ojo, mucho ojo, incluso ya en el texto ellos ponen, derivado de los sucesos que se han generado en el Congreso del Estado, que son de conocimiento público, así como el hecho de que el presidente de la mesa directiva ha dado a conocer a través de rueda de prensa el pasado 10 de diciembre, que ha cancelado las sesiones de la semana que transcurre, no existen las condiciones necesarias para que la gobernadora electa rinda la protesta de ley ante el Congreso del Estado o ante su comisión permanente, basándose obviamente en este artículo de la Constitución. Entonces, el gobierno de Antonio Galli es el que toma la decisión. Dice, no hay las condiciones suficientes, ni siquiera es el gobierno entrante, ni siquiera es la propia Marta Erika Alonso. Y, bueno, sí, sí se dio este anuncio por parte de José Juan Espinosa, el presidente de la mesa directiva. Él dijo que iban a estar de vasos caídos esta semana. Sin embargo, cuando ya se viene esta serie de anuncios, entonces, pues responden y dicen, ¿saben qué? Tenemos que organizar esta sesión solemne, como debe de ser. Y entonces, el Congreso cita el día de hoy, a las 12 del día del 14 de diciembre, a una sesión solemne para que llegue Marta Erika Alonso y tome protesta como gobernadora en tiempo y forma. Ojo, eh, están en los tiempos legales para que esto suceda. Incluso José Juan Espinosa dio una conferencia de prensa anunciando que el Congreso está listo y se dará con todas las medidas de seguridad necesarias y el respeto a la gobernadora. Existen dadas todas las condiciones en materia de seguridad. Incluso el operativo en materia de seguridad siempre corre a cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha mantenido una estrecha comunicación el presidente de la Comisión de Seguridad, por eso nos acompaña esta mañana. No existe ningún tipo de convocatoria a la ciudadanía para que acude a este recinto. Sería estrictamente un acto protocolario, perfectamente blindado y resguardado para que cumpla con este mandato constitucional. Y bueno, el compromiso y el acuerdo de los 22 diputados de la coalición Juntos Haremos Historia es seguir siendo respetuosos como lo hemos hecho siempre. Entonces, aquí es donde vendrá el debate legal. Va a decir el Congreso, encabezado por Morena, ¿saben qué? Ahí está el recinto legislativo para hacer respetar la Constitución, porque en primer lugar, Martérico Alonso tiene que ir al Congreso. Si no encuentra las condiciones, se puede ir al Tribunal, pero en primer lugar tiene que acudir para allá. Entonces, tenemos lista, tenemos listo el recinto, tenemos lista la agenda, la sesión solemne convocada a las 12 con todas las de la ley. Tenemos listo el operativo de seguridad. No va a ser una sesión pública, no va a ser protocolaria. Vamos a respetar, vamos a permitir que dé su mensaje, vamos a dar todas las condiciones para que Martérico no ponga excusa alguna y llegue al Congreso del Estado a tomar su protesta. Oye, que ya la dio, pues es que es así legal. Lo legal es en la Cámara de Diputados y la expectativa es qué es lo que va a suceder. Pero sobre todo, probablemente Martérico no va a llegar y ella ya está dando a conocer su gabinete, ya está en funciones y ejerciendo lo que es el arranque de su gobierno. Pero el debate legal va a seguir ahí y más adelante en otro mensaje, José Juan Espinosa habló de esto, de la ilegalidad de la toma de protesta de Martérico Alonso. Debe acudir. El formato de la sesión es exactamente el mismo que se utilizó en la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la diferencia de que nosotros, a diferencia de los diputados del PAN, no vamos en ningún momento a interrumpir su discurso. Hemos convocado a sesión solemne a las 12 del día y confiamos en que todos los actores políticos se comporten a la altura de la circunstancia, incluyendo el titular del Poder Judicial, que en caso de querer asumir funciones y atribuciones que únicamente le competen al Poder Legislativo, sería un grave error histórico y jurídico. Él lo sabe. No existe motivo alguno para no acudir al Congreso del Estado. Entonces, lo que se anticipa, que es lo natural, es que si Marta Erika Alonso no va a tomar protesta en este marco constitucional, porque en esto tiene razón José Juan Espinosa, y es lo mismo que estamos viendo a nivel nacional con la Suprema Corte. ¿Cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia, que está ahí para la observancia de la Constitución, no haga que se respete la máxima carta de los poblanos? Entonces, el Congreso va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo reconocer esa toma de protesta porque aquí la estamos esperando para que tome protesta. Yo, como Poder Legislativo, no puedo reconocer a una gobernadora en funciones que no ha cubierto ese acto protocolario de tomar protesta frente a la representación popular, que somos nosotros los diputados, y aquí está el recinto preparado para que ella llegue. Obviamente, ella no va a llegar, ya tomó protesta, ya ellos ya se están siguiendo de frente, van a tratar de desactivar todo esto, van a usar el presupuesto, ya tienen la lana, sigue la monarquía, y el caso en Puebla todavía va a seguir muy intenso entre estos dos grupos. Los grupos de Morena que tienen el Congreso del Estado que va a ser difícil, la verdad, la ratificación en tres años porque va a estar el aparato nuevamente operando en contra de ellos, así como operó en la elección del pasado primero de julio. Bien, amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato. Gracias. 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 Gracias.